El deporte 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 Bueno, hoy quería comentarles un poco de lo que inspiro a mi vida, que es el deporte. Jamás imaginé, como dijo Juan, que un deporte como la gimnasia del hockey se iba a transformar en algo tan importante para mí. Pero a medida que iba creciendo, me daba cuenta de las miles de cosas que me estaba perdiendo, por entrenar tantas horas y días, como cumpleaños, juntadas, actividades, entre otras cosas, que muchas veces me hacían pensar y replantearme lo que había elegido. De verdad quiero seguir perdiéndome todo esto, y con el tiempo me di cuenta que todo lo que perdí lo gané por el lado del deporte. Me compartí muchas horas mostrando debilidades y fortalezas. También con el tiempo y el deporte me di cuenta de las personas que de verdad querían estar y ser parte de mi vida. Y así me fui dando cuenta con la gente que me quería y me quiero rodear. Aunque no lo crean, más de una vez me pasó que me echen de grupos de trabajo del colegio porque yo tenía que entrenar. Y va tranquilos que se van acostumbrando. Además de todo esto, alguien que hace deporte, danza, entre otras cosas, obtiene cualidades que no todos logran adquirir. Como ser organizados, ser responsables y el compañerismo, el cual es fundamental. Pero también todo tiene un lado B. No siempre fui feliz entrenando. Bueno, varias veces, como mencioné antes, me puse a pensar si tenía que seguir, si me da el cuerpo, el cansancio y más. Pero siempre que hay días o semanas grises que te dan ganas de dejar todo, ahí aparecen las personas importantes en tu vida. Como mis compañeras, a mis papás y mis entrenadores. Que siempre me ayudan a volver a levantarme. Pero para seguir hablando de este lado B, que tiene el deporte, algo que por lo menos a mí me afecta más de lo que deberían, son los comentarios negativos que hace la gente. Y también los entrenadores. Sí, los que más deberían ayudarte, a veces te dan la espalda. Hace un tiempo tuve un entrenador que se pasaba todo el día comparándome con mis compañeras, tratándome mal. Diciéndome, estás gorda, si querés ser una gimnasta de verdad, tenés que pesar menos de 50 kilos. Y así miles de cosas, incluyendo que desde el colegio. Cómo enfrentar a esto depende de la personalidad de cada uno. Yo pasé muchas noches pensando, ¿y si de verdad estoy gorda? ¿Y si por esto me va mal? Pero también con el tiempo me di cuenta que el que estaba mal era él, y no yo. Luego de un tiempo, él se fue del gimnasio. Y me di cuenta que me había dejado algunas cosas positivas. Como nunca prestar atención a la gente que solo te tira por abajo. Bueno, lo que más me marcó cuando él dejó el gimnasio, fue que comencé a mejorar. No tengo una respuesta lógica a esto, solamente pasó. Y también que comencé a disfrutar lo lindo del deporte. Para ir cerrando, yo ya me despido de la gimnasia. Luego de 13 años haciendo este deporte tan sacrificado, tan estricto como muchos otros, me dolió y me duele muchísimo ya tener que despedirme. O quizás solamente es un hasta luego. Ahora, lo último que tengo para decirles, y ya no hablo más, es que disfruten lo que hacen. Sientanse orgullosos de las personas que son hoy. Sean felices haciendo lo que más les gusta. Y nunca bajen los brazos. Con esfuerzo y sacrificio, buenos resultados y las cosas positivas llegan. Quizás tarden un poco, pero llegan. Gracias. 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 Gracias.